Queridos hermanos de Villas de Santos, hoy conmemoramos la vida de San Gil, monje, siglo séptimo. Gil o edigio significa el que protege y es protegido, viene de égida, que era una piel de cabra que protegía. Una co-crónica del siglo X cuenta de San Gil lo siguiente, era natural de Atenas, en Grecia, se dedicaba por largos tiempos a la más ferviente oración y obtuvo del Espíritu Santo el don de la sanación. Su primera experiencia, un día en pleno invierno se encontró en la calle con un paralítico muy pobre que tiritaba de frío, se puso a orar con él y luego le regaló su chaqueta de lana y sucedió que al colocarle la tal chaqueta al paralítico, éste quedó curado de su enfermedad, con esto aprendió Gil el gran poder que tienen ante Dios, la oración hecha con fe y las ayudas que se dan a los pobres. Vendió entonces las muchas posesiones que tenía y dio el dinero a los pobres y él se dedicó a orar y a meditar en las sagradas escrituras. Milagros problemáticos, estando un día dedicado a orar por horas y horas, de pronto oyó los lamentos de un pobre hombre al cual lo había mordido una serpiente venenosa y se retorcía en medio de atroces dolores, hinchándose de manera alarmante. El santo se le acercó, le pidió que tuviera mucha fe en el poder y el amor de Dios y después de orar un buen rato junto a él, le impuso las manos y el otro se deshinchó y quedó curado. Otro día estando en el templo, un hombre poseído de un demonio empezó a dar gritos desaforados. Gil se le acercó y se dedicó a orar a Dios por él y el espíritu malo dando un enorme grito se alejó y dejó al otro en paz. Pero estas sanaciones físicas y espirituales empezaron a complicarle la vida porque todo el mundo lo buscaba para pedirle que orara por enfermos y poseídos de malos espíritus y le rendían muchos honores como un gran santo. Un grave peligro de que él se llenara de orgullo. Dispuso entonces alejarse e irse a vivir a un sitio solitario dedicado a la oración y a la meditación. Se subió a un barco en Atenas y se fue hacia Marsella en Francia. Durante el viaje estalló una horrible tempestad. Él reunió a los pasajeros y marineros y se dedicaron a rezar juntos con gran fe y la tempestad se calmó. Luego al llegar a Marsella se hospedó en la casa de una mujer muy piadosa y de pronto oyó unos gritos angustiosos. Preguntó qué era aquello y la buena mujer le contó que era su hija que padecía de espantosos dolores por la artritis. Gil se le acercó, la invitó a orar con gran fe, le impuso las manos pidiendo la intervención del Espíritu Santo y la enferma quedó curada. Ante esta noticia empezaron a llegar muchas personas a pedirle curaciones y él se retiró a una región deshabitada junto a un río a dedicarse a la oración. Y allá en esa soledad encontró a otro monje de su mismo país Grecia ya anciano y muy especializado en la oración y la meditación y bajo su dirección logró Gil hacer grandes progresos en el modo de orar y meditar. Los campesinos de los alrededores al conocer la presencia de los dos santos monjes empezaron a llegar a pedirle oraciones y conseguían maravillosas curaciones. Gil decía siempre que todos se debía únicamente a las plegarias de su anciano maestro instructor, pero un día llegaron los campesinos a pedir la sanación para un enfermo grave y el monje anciano no estaba ese día por allí. Gil les rogaba que aguardaran a que el otro llegara, pero ellos le decían que confiaban en su oración y en su don de sanación. Al fin ante tantos riesgos le impuso las manos, rezando con mucho fervor y el enfermo quedó completamente sano. Este hecho maravilloso hizo que se extendiera su fama en toda la región y él ante el peligro de una demasiada popularidad se despidió de su anciano amigo y se fue a orar a otra región más solitaria y alejada. La cabrita protectora y protegida y sucedió que allá donde Gil se fue a vivir no había casi nada que comer y un día permitió Dios que llegara junto a su cueva una cabra, la cual se hizo amiguísima del santo y durante mucho tiempo le proporcionó leche y muy saludable para su alimentación. Pero sucedió que un día el jefe político y militar de esa región, estafa de cacería por esos montes y sus perros persiguieron furiosamente a la pobre cabrita. Esta alcanzó a correr a gran velocidad hasta la cueva donde el monje estaba en la nación y los cazadores al verla entrar allí dispararon una flecha. El santo levantó el brazo para proteger al animalillo, pero la flecha se le clavó en la mano y al llegar el jefe de la expedición quiso curarlo de su herida pero él respondió, déjeme así que esta herida me sirve para pagarle a Dios muchos pecados y tal herida la acompañó desde entonces hasta su muerte y le servirá para pagar pegados propios y ajenos. El jefe de aquel se encariñó mucho por San Gil porque le parecía que era un verdadero hombre de Dios. Empezó a llegar a visitarlo y a pedirle consejos y le ofrecía montones de regalos pero el santo nunca aceptaba. Al fin un día ante tanta insistencia para que recibiera algún obsequio el monje le dijo, en vez de darme regalos a mí más bien gaste su dinero en construir un gran convento para que los jóvenes que quieran llegar a ser santos lo logren conseguir. Al otro le pareció formidable la idea y le ofreció construir allí un gran convento pero con la condición de que Gil fuera el superior de esa comunidad y tuvo que aceptar y fue ordenado sacerdote y empezaron a llegar jóvenes de muchas regiones y bajo la dirección del venerable penitente hacían admirables progresos de santidad. Por varios siglos fue famoso en Francia el convento de San Gil. Leía las conciencias. Un día fui a visitarlo a un jefe militar que había cometido un gran pecado. Durante la misa el santo sintió que Dios le comunicaba que aquel hombre debía arrepentirse de una gran falta. Al terminar el santo sacrificio lo llamó a parte y le contó lo que Dios le había comunicado. El otro se echó a llorar y exclamó. Ese pecado me venía atormentando por muchos meses. Gracias padre porque me libra de este remordimiento. El santo le dio la absolución y el otro se fue lleno de paz y alegría. Anuncio final. Otro día sintió que una voz le decía. El primer domingo de septiembre te irás al reino eterno. Empezó a prepararse con mucha oración y mucho arrepentimiento de sus pecados y dándole gracias a Dios por tantos favores recibidos y así sucedió. El primer domingo de septiembre se quedó como dormido en la tierra para despertar en el cielo. En la edad media iban muchas peregrinaciones a visitar la tumba de San Gil en el convento de su mismo nombre. En el mundo hay más de mil parroquias que llevan el nombre de este santo. Es patrono de los tuyidos, de los mendigos y de los que son mordidos por las serpientes. Que el Señor conceda a muchos más el don de la sanación. Queridos hermanos, esta ha sido la biografía de San Gil. Espero haya sido de su agrado y si ha sido así por favor suscríbanse a este canal, compartan estos videos para que lleguen a más personas y les sirva en su camino de conversión. Que tengan un día lleno de bendiciones. Chao, chao. Hasta el próximo video. ¡Gracias!